Este ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, viva la patria. Hola Gricheros, ¿cómo estamos? Ivan Grich, vlog. Muy bien, vacancísimo que estén aquí una vez más en el canal, muchachos. A los años con un nuevo video. Les traigo un video sobre la muerte del expresidente Jaime Roldós Aguilera. Estoy ya yendo al lugar donde es el punto exacto donde se estrelló la avioneta. A partir de esto ha habido muchas especulaciones sobre que lo asesinaron, sobre que lo mandaron a matar el FBI. Hay que aprender historia para poder comprender bien al país. Para los que no saben del tema sobre la muerte de Jaime Roldós Aguilera y todo eso, les voy a dejar este pequeño video ahí informándoles, así todos nos informamos. Y mientras yo voy y pregunto, nos vemos luego en la travesía al Cerro Huerapungo donde murió Jaime Roldós Aguilera. Después de casi 10 años de dictaduras en el país, Jaime Roldós Aguilera, un abogado de 35 años, gana las elecciones presidenciales de 1979, querido por muchos simpatizantes por sus altas cualidades humanas, morales, cívicas y sociales. En aquella época habían dictaduras en casi toda Latinoamérica. El presidente Aguilera apoyaba a las naciones que querían salir de aquellas dictaduras, lo cual se ganó muchos enemigos que internamente no concordaban con su política. El presidente gobernó un año y nueve meses, confrontó el conflicto bélico con el Perú en 1981 y llamada la Guerra de Paquilla. Después de su discurso en el mítico estadio olímpico Atahualpa, sus últimas palabras fueron... El Ecuador heroico que triunfó en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquilla, Machinaza y Mayaicu, inmolados en esas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la cordillera del Cóndor, el Ecuador eterno, unido en la defensa de su heredad territorial. El Ecuador democrático capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo y libertad. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Luego de esto, junto con su esposa Marta Bucarán y toda su comitida, artieron al cantón fronterizo de Zapotillo, en la provincia de Loja. Minutos antes de llegar a su destino, el avión en el que viajaban, se estrelló en el cerro Guairapungo, a un lado del cantón Celica. ¿Murieron todos? ¿Qué pasó? ¿Fue un atentado? ¿Fue un accidente? ¿Quiénes son los responsables? El caso nunca se cerró. Un informe a la nación que dieron en aquella época, confirmaron que fue un accidente y que la culpa fue del piloto que perdió su rumbo y estrelló la nave. La verdad nunca la sabremos. Solo basta decir que aquel abogado pintaba para buen presidente, pero sus enemigos lo apacaron. He preguntado a la gente y me dicen que es difícil encontrar un carro como transporte para llegar al lugar. Pero me dicen que si en caso no encuentro, tengo que alquilarme una camioneta que me cobra alrededor de 5 dólares más o menos para llegar al punto. Muy bien, ya estamos llegando a la vía que te lleva arriba al cerro. Y veo que es una vía que está como dañada. ¿Me escuchan ahí? Entonces ahí se va largo. Y me dice la gente que aquí, en esta esquina, donde estoy ahorita, aquí pesque un carro. Dice que no hay transporte arriba, lo único que tengo que hacer es pescar un carro, ¿no? Estoy esperando ya el carro, supuestamente. Hay que pescar, la verdad, un carro para que me lleve al hogar. Uy, de alrededor de unos 20 minutos. Pero si no hay, me va a tocar ir a alquilarme una camioneta de esas de transporte. Ya sabes, de la Franja Verde. Para que me lleve, porque si no estamos mal así. Muy bien, ya no aguanté más. Tuve alrededor de media hora esperando ahí. No, 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 no pesqué ningún carro. Quería ahorrarme un poquito de dinerito. Pero bueno, me dijeron que me baje hasta el mercado y ahí pregunte. Ahí. Espero, si no, me voy a alquilar la camioneta. Porque si no, voy a perder muchísimo tiempo. Bueno, ya estamos aquí con el pana Diego que nos va a colitar. No sé si me vieron con la cara de Serrano mismo. Me decían 20, otros me decían 10. Otro, bueno, la gente por ahí me dijeron que máximo pague 5. Porque está cerca y que esté que el otro. Entonces, bueno, como yo no conozco. Estuve ahí regateando y aquí el pana Diego. Vacantísimo nos va a llevar por 6 dolaritos al punto. Así que ya, ya estamos embarcados en la camioneta. Vamos a ver cómo está ese lugar ahí, ya. Muy bien, ya hemos llegado. Gracias, brother. Esto es impresionante. Cachan esas nubes por ahí. Pareciera que estuviera en la cima del mundo. Viéndoles a todos ustedes abajo en miniatura. Bien, ahí está el carretero. El carretero ese. Entonces, esta es la entrada principal. Aquí como hay como un parqueadero, ¿sí ven? Y tenemos que llegar a esa antena que se ve por ahí. Así que le dije al pana que me deje por aquí como para ir caminando. Ahí está la antena, ¿cachan? Entonces, a esa antena hay que llegar. Ahí es el punto exacto donde se estrelló la avioneta. Pero qué guau estas. Miren, miren, miren. Qué lindo. Se ve muy bacán las cadenas montañosas de aquí del Ecuador. Miren. Guau, guau, guau. Y esta mañana nos acompaña un sol espectacular. Bueno, ya estoy caminando y dirigiéndome al lugar. Viendo estas vistas espectaculares. Estoy conociendo un poquito más de la historia, ¿no? Y lo que me estaba contando el pana. Es algo que está bien olvidado, la verdad. La vía está mala. Es un carretero solo de... Creo que le botan lastre ya. Sí, en invierno me dice que es bien inaccesible. Y hay puntos aquí como tres pueblitos. Estamos ahorita ya en el cerro Guairapungo, muchachos. Qué guau, ve el sol ahí. No sé si... No. No, no sale mucho contra luz. Pero disfruten de estas bellas... De estas bellas tierras ecuatorianas. Y conociendo un poquito de historia también. Vamos caminando, vamos caminando. Y bueno, sí es verdad que está todo olvidado porque lo único que podemos disfrutar aquí es de la naturaleza. Miren el carretero cómo está. Bien dañado. Está muy dañado. Y estoy cansado también. Y el sol, no te nos vayas ahí, señor sol, por favor. Si no me va a morir de frío porque no vine preparado para esto. Entonces no sé cómo se llamarán esas antenas donde... En los cerros más altos las ponen para... Para... Que los aviones se guíen, ¿no? No vayan a chocar. Como lo que sucedió de la tragedia. Bien, muy bien. Hemos llegado. La primera impresión. Es que hay unas banquitas aquí. Cachen ahí. Eso. Y... Ahí. Pero vamos a buscar la piedra. Exactamente. ¿Dónde fue que estrelló el avión, no? Miren que hay como... Como que dos tumbas. ¿Sí? ¿No? Sí. Cachen. Miren ahí. Aparece una tumba esa. Y acá hay otra. Wow. ¿Se acuerdan que les decía que era irónico sobre el 24 de mayo? Que murió el presidente y el 24 de mayo fue que nos liberamos del yugo español. Y miren. No mento. Ahí dice. No sé si alcancen a ver la verdad que... Pero dice ahí 24 de mayo... A ver. Mayo 24, 1982. La fecha exacta. Donde... Aquí falleció... El presidente. Y mientras encontramos esa piedra asesina, les quiero invitar a que se suscriban al canal. Suscríbanse muchísimo al canal. Ya mismo llegamos a los 2.000 suscriptores. La meta es llegar a los 2.000 suscriptores. Y de ahí me quiero aventar a hacer un viaje de mochila del Carche al Macará. Cruzar todito el Ecuador a dedo. Así que si quieren ver estos videos... Ya saben. Lleguemos a los 2.000 suscriptores. Y le entramos de uno a esos videos. Solo vamos a sobrevivir con un dólar. Viajando del Carche a marcará a dedo. Suscríbete. Suscríbete a Full Ahí. Suscríbete. 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 Y comparte el video. Y activa la campanita para que te lleguen los videos. Esta es la frase, la frase más emblemática. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Ya me di cuenta que la piedra donde chocó el ala, no es ahí en el punto donde han hecho el... Como un santuario ahí, no. Hasta donde chocó el ala. Miren, es esta piedra. Es esta piedra de aquí. Que posterior a eso, chocó el ala. Y entonces, este... El avión se desintegró. Esparciendo los restos por todo este lugar, ¿no? Por todo, por todo este lugar. Y yo sé que aquí cae una niebla espesa y todo eso. Porque... Porque es un lugar alto, ¿no? Pero... Lo que dicen que se perdió de su ruta es muy confuso. Algo de la historia del país muy negra. Algo que nunca se cerró. Un caso que nunca se cerró, en verdad. Fue el Ecuador. Fue la dictadura de Ecuador. Fue esta piedra la que mató al presidente. Y esto es un lugar olvidado. Yo vine acá, la verdad, porque... El 24 de mayo... Se celebra la batalla del Pichincha, ¿no es cierto? Entonces, es irónico que el 24 de mayo igual fue donde él estrelló su avión. Que locos, mis gricheros. Desde aquí, desde el punto de este lugar olvidado. Donde murió el presidente. Me quiero despedir de ustedes. Muchísimas gracias por todo. Gracias por estar aquí en este canal. Ya saben, suscríbanse al canal para nuevos videos. Que si vienen cosas muy locas, pero... Debemos llegar a los 2.000 suscriptores. Comenten, comenten qué opinan sobre este lugar que está aquí olvidado. Adiós, mis locos. Adiós. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria!